De ganar Ducelia, sigue con vida Luciana. De ganar Alejandra, es eliminada Luciana. Así es, todavía queda. Como lo dice Matías, si Ducelia gana este enfrentamiento, estarían ganando un punto y se pondrían iguales. Y estaría faltando la votación del público en la web de América. Correcto. Así que, esto define todo. Bueno, Lucianita, ¿algo que le quieres decir a Ducelia antes del enfrentamiento? Midu, confío en ti y de verdad, muchísimas gracias por haberme estado adelantando todo el rato. Así que ahora, por favor, como tú me lo dijiste, ponle todo el corazón a la competencia porque sabes que quiero seguir contigo en el programa. Rose, Alejandra. Mira, Alejandra, mi estadía en el programa está en tus manos. Pero, ¿sabes? Yo confío en ti porque tú eres una buena competidora y lo has demostrado últimamente. Vamos, Alejandra, tú puedes. No lo hagas por mí, demuéstrala a todos. Que eres una buena guerrera y gana la Ducelia. Muy bien. Me viene el enfrentamiento entonces entre Ducelia y Alejandra. Si gana Ducelia, el voto de la web es importantísimo. Siga votando en www.americatv.com.pe. Ya está preparada Alejandra. Ya está preparada Ducelia. A punto. Tres. Dos. Se quedan con el Argentina-Paraguay porque este duelo lo vemos mañana. Chao, chao, chao. Y yo conmigo en la Copa América.